13 exploradores solidarios Aflatún, representantes de los 21.000 jóvenes que pertenecen a esta estrategia educativa, participaron en el Foro Internacional Cooperativo de Jóvenes, realizado por CONFECOP en la ciudad de Bogotá, un evento orientado a promover la formación y articulación de los nuevos liderazgos con la dirigencia del sector cooperativo. Esta iniciativa reunió a más de 160 jóvenes de todo el país apasionados por el cooperativismo, que no se limitaron a escuchar y se caracterizaron por opinar, participar y ser los protagonistas del encuentro. El respaldo de CONFECOP a nivel institucional está más vivo que nunca, con convocatoria, con acompañamiento y en lo que haya menester, por favor, que los jóvenes se manifiesten. El foro fue instalado por Darío Castillo, director ejecutivo de CONFECOP, la directora del programa gubernamental Colombia Joven, Gladys Ángela Asprilla, la presidenta del Comité Mundial de Jóvenes de la ASI, Gabriela Bufa y el presidente del Comité de Jóvenes de CONFECOP, Harry Castiblanco. Ángel Yesid Amado, director de la Fundación Comultesa, fue uno de los ponentes de este encuentro que invitó a los jóvenes a enseñar el cooperativismo de una manera dinámica y práctica. Además, habló de la educación como herramienta fundamental para los fines del cooperativismo. Por otra parte, los exploradores solidarios también dieron a conocer el trabajo realizado en los diferentes municipios de Santander. Invitaron a los asistentes a unirse a la red de exploradores solidarios a Platón, invitación que fue atendida por los jóvenes representantes de todo el país. La experiencia de exploradores solidarios fue una de las más destacadas por su impacto social. Los jóvenes expresaron su entusiasmo de continuar con el trabajo cooperativista, unir esfuerzos y trabajar en red. Bueno, esto, nosotros hacemos acciones para aprender a ahorrar, ya que nosotros sabemos que esto es muy importante para aprender a manejar nuestro dinero ahora y en nuestro futuro. La alcancía la hicimos con elementos, pues, no digamos con los papeles, sino con una botellita. En esta elaboración, tratamos de entre cuatro a cinco horas. Las novenas solidarias es algo que nosotros hacemos en el mes de diciembre, en todos los años, cumpliendo la función de ayudar a las personas de una forma social. Buscamos al líder o a la asociación del sector y él nos colabora escogiendo la familia más necesitada a la cual le podemos dar el mercado. Desde sus casas, ahorran agua, así sea bañándose los dientes, las manos o bañándose, para que no nos sucedan cosas como el agua. Alejandra Herrera, igual parte de los exploradores solidarios y hoy les queremos hablar sobre el día admisible. Los exploradores solidarios nos encargamos de que ellos tengan un día feliz, así no nos benefician, no seamos beneficiados monetariamente, una solicitud a ellos nos hace suficiente. Que somos los mismos jóvenes los que estamos recibiendo las capacitaciones, estamos buscando a las personas y haciendo los castings y llevando a cabo los días de rodaje para posteriormente en una premia dar a conocer a todo el municipio el trabajo de nuestra propia producción. Organizó un concurso de cuentos que se tituló Letras Solidarias y que consistía en buscar un cuento que se centraran en resaltar la importancia del ahorro y el trabajo en equipo. Entonces trabajamos en un equipo para que en beneficio de un desarrollo, de una comunidad y de una región, porque somos territorios solidarios. Espero que les haya gustado, espero que todos tengan su maniquita y pues todos hagan parte de este proyecto, de esta iniciativa. Si les gusta, coméntenos más adelante, pues vamos a invitarlos a que se unan a nuestra red de exploradores solidarios. Darío Castillo, director ejecutivo de CONFECOP, no deja duda de los buenos resultados obtenidos en este encuentro. Entonces dio como resultado un evento que a nivel académico nos dejó muy contentos, a nivel digo contenidos y también siento que, no sé si ustedes asistentes también lo percibieron, pero la energía que se percibió es una energía renovadora, refrescante, de ilusión. Como diríamos, hay futuro, hay con qué soñar para tener un cooperativismo en el siglo XXI con una visión más que diferente y renovadora, con una visión de integración total. Tuvimos una participación con particular interés y número de personas de Santander, del departamento del Huila, del departamento del Valle del Cauca, de Antioquia, de Boyacá y de los Llanos Orientales. El encuentro finalizó con el programa concurso ¿Quién quiere ser solidario? de la Fundación Comultesa, donde participaron las diferentes delegaciones. Los ganadores fueron los representantes de la cooperativa Cofisam de Boyacá. De esta manera se hizo realidad el eslogan del foro, Deja tu huella y haz parte de la generación COP, una generación de relevo que se prepara para promover las empresas cooperativistas como la mejor opción para satisfacer las necesidades de las personas y las comunidades. Un agradecimiento especial a CONFECOP por la invitación y a todos los jóvenes que hicieron de este encuentro un gran día.